Yo creo que aquí todo se ha dicho, creo que aquí se ha escuchado, desafortunadamente el gobierno no vino con la intención de sabotear este debate, con ningún otro interés que evitar que se diera esta discusión de cara al cumplimiento de la fecha de plazo que se ha mencionado el 16 de noviembre, pero aquí hicimos el debate, se expusieron las motivaciones y es evidente, aquí quedó completamente evidente la viabilidad de Friogán. Friogán es una empresa que hoy tiene capacidad de generar cajas, que tiene capacidad de generar utilidades, que es una empresa que tiene un potencial de crecimiento muy grande, que es un gran patrimonio de todos los ganaderos, pero que desafortunadamente no está siendo defendida ni por el Ministerio de Agricultura ni por el liquidador del Fondo Nacional del Ganado. Realmente sucede una situación especial en la cual tanto la empresa en cuestión, Friogán, está en liquidación, como su principal propietaria, está en liquidación y por lo tanto hoy los ganaderos, los propietarios de los recursos parafiscales, dueños de Friogán, no tienen la vocería para poder defender sus intereses. Y tal vez no es por razones políticas, tal vez no es por razones políticas, tal vez habrá algún otro interés económico oscuro. Detrás de esto, el Ministerio de Agricultura, el Gobierno Nacional, no está defendiendo el patrimonio de los ganaderos. Y eso ha quedado en completa evidencia. Si el liquidador del Fondo Nacional del Ganado no aprueba el acuerdo sensato de reorganización que ha traído el liquidador aquí, que tiene el apoyo de los principales acreedores a excepción del Fondo Nacional del Ganado, es porque no quiere y porque quiere sabotear ese acuerdo. Las motivaciones solo las sabe él. Yo creo que puede haber un interés económico oscuro o las motivaciones políticas. Y yo no me voy a extender más, Presidente, porque aquí todo se ha dicho, pero quiero terminar con esta reflexión. En el año de 1999, la planta Frigo Norte, ubicada en Norte de Santander, fue destruida, una vez fue construida, fue destruida absolutamente por un atentado con dinamita perpetrado por la FARC. Como hoy, la FARC no puede cometer ese tipo de atentados porque tal vez perdería los privilegios que este gobierno le está ofreciendo. Quieren dinamitar la ganadería en Colombia con este tipo de artimañas que lo que pretenden es ir en contra de un sector que ha sido golpeado por la violencia y que ha sido satanizado por la extrema izquierda. Muchas gracias.